En Almería, Cruz Roja ha puesto en marcha el Plan de Emergencias COVID-19, para que ninguna de las familias vulnerables con las que trabajan tengan desabastecimiento de los productos de necesidades básicas. Han organizado un centro de coordinación y trabajan en colaboración con el Ayuntamiento de Almería para que ninguna persona necesitada se quede sin ayuda. Además, están atendiendo el centro de acogida, el centro de refugiados, así como la atención diaria a los mayores. Y por supuesto, seguimos atendiendo nuestros centros de acogida, nuestros centros de refugiados y nuestro centro de atención social para trabajar con las personas vulnerables. Seguimos trabajando con nuestros mayores. Hemos hecho más de 7.000 llamadas para hacer seguimiento de sus tratamientos y de sus necesidades. Estamos convencidos de que entre todos vamos a superar esta crisis y vamos a vencer al coronavirus. Un trabajo en el que todos los voluntarios se han implicado y trabajan desde sus casas o con servicios mínimos desde el centro de coordinación para que el COVID-19 no haga más daño a los más débiles.